¡Vamos a hablarles a continuación del Festival Pública Tesen y para ello hemos recibido ya la presencia de Paula Suengas y Patricia J. Hernández. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Son presidenta y vicepresidente de esta novena edición de Pública Tesen que ya se puso en marcha hace unos meses y va a ir carburando poco a poco hacia el mes de marzo. Hombre, sí. Concretamente nos pusimos ya a rodar a finales de septiembre, principio de octubre. ¿Qué actividades habéis ido desarrollando? Bueno, lo primero confeccionar el organigrama de este festival, presidente, vicepresidenta, pero luego hay mucha gente detrás que os apoya. Sí. Esta novena edición cuenta con 73 integrantes y estamos divididos en nueve departamentos. Nosotros estamos en la junta directiva y luego hay otros ocho que están trabajando para que salga adelante el festival. Un poco, ¿qué hay que hacer para, o bueno, qué había que hacer para integrar esta junta directiva en vuestro caso? Bueno, pues lo primero, tener ganas de liderar, digamos, lo que es el Festival Pública Tesen y más que nada se va tanteando al principio de lo que es la junta, o sea, las elecciones a la junta, se va tanteando, la gente ya se sabe más o menos quién se va a presentar y no, y sobre todo tener ganas. Y, bueno, pues se presentan unos candidatos y al fin y al cabo son los compañeros del último año de carrera, nuestros propios compañeros los que deciden votar, quién cree que son los idóneos para presidir la junta. Además, habéis ido realizando diferentes actividades, hablábamos antes de comenzar la entrevista, comparte tu historia, alguna también recogida con el Banco de Alimentos. Contadme un poco, es el tema porque el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa sí que ha recibido ya galardones, ¿no?, en otros festivales. Sí, el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa está trabajando muy fuerte desde septiembre, ha hecho acciones sobre la violencia de género, también el SIDA, comparte tu historia, que se recogieron cartas que escribieron los alumnos y se llevaron a dos de las residencias de la ciudad de Segovia y, bueno, estamos muy contentos. El 24 y el 25 de enero fueron nuestros compañeros y nosotros los de la organización de Públicates en los que fuimos a leer las cartas con las personas mayores que están ahí en las residencias. Vemos también ya en este plasma, en esta pantalla, el tema de esta edición. Contadme un poco en qué significa Digitivity para los que no lo entiendan, para los espectadores que no estén puestos un poco al tema. Sí, bueno, Digitivity, al fin y al cabo, lo que quiere es un término que engloba lo que es la nueva era digital y social y la verdad que este año ha sido idóneo porque cada vez estamos viendo más como las redes sociales y el entorno digital está en auge y sobre todo la publicidad. Ahora está encontrando un nuevo lugar donde exponerse y las redes sociales, ya como he dicho, es que son increíblemente un potencial para la publicidad. Y además, pues mira, pues hemos intentado que todo lo que sean jornadas gire en torno a la era esta nueva digital. Hablamos de jornadas y también ya podemos hablar de categorías. Las conocían hace unos días en los perfiles de Facebook, también en redes sociales, página web. Contadme un poco de las categorías, no sé si hay alguna novedad en esta edición. Bueno, novedades, sí, tenemos este año ha vuelto TAG, una vieja conocida escuela, digamos, de creatividad. Ha vuelto a querer colaborar este año con nosotros y la verdad que los premios son suculentos, digamos, para aquellos que se presenten y quieran enfocar luego su trayectoria profesional a ello. Y bueno, otras de las categorías es Nicomedes García, que ya se ha premiado, que bueno, fue un premio económico, pero también agradecemos a Valverde del Majano que se pusiese en contacto con nosotros para querer hacer este tipo de categorías para los alumnos. Y bueno, otra de las categorías... Logo y tema. Ya tiene ganador, bueno, ganadora en nuestro caso. Y bueno, seguimos hablando de más categorías. No sé si tenemos ya también la fecha de entrega de esos acuetruchos. Sí, las jornadas son del 20 al 24 de marzo, de lunes a viernes, y la gala será el 24 que cae en viernes. Y ahí se darán los premios de las categorías. Hablabas antes, Patrick, del tema de las jornadas. Imagino que estáis todavía cerrando el tema de ponentes y demás, y los temas a elegir. Sí, todavía estamos cerrando. Este año, además, hemos querido añadir un día más a lo que son las jornadas. Anteriormente, en las ediciones anteriores, nuestros compañeros han decidido hacer las jornadas de martes a jueves. Nosotros este año, o sea, de lunes a jueves, perdona, es que año nos quería añadir un día más el viernes, puesto que la gala este año es el viernes, se aprovecharía la mañana. Y bueno, los ponentes los estamos cerrando. Ya hemos sacado novedades, como por ejemplo Bob Pop, que viene también a contarnos un poco su experiencia en el mundo profesional. Luego también tenemos del ámbito de los eventos y organización de eventos, la agencia EDT, que viene a Ana Santos a darnos un poco también de lo que es el mundo de los eventos, porque no debemos olvidar que también en la publicidad se divide nuestra carrera de publicidad y relaciones públicas, y no debemos olvidar que los eventos y las relaciones públicas tienen que estar presente, no solo la creatividad en estas jornadas. Luego hablábamos de la gala, imagino que es un día muy festivo y en el que podéis por fin dejar atrás todos esos nervios que habéis tenido en estos tiempos que estáis trabajando. Sí, sí, la verdad que son seis meses en los que trabajamos muy duro, estamos muy nerviosos, pero a la vez muy contentos porque lo organizamos todos nosotros. Es un festival hecho por y para estudiantes y trabajar y convivir al final 73 personas es bastante difícil, pero al final esperamos que todo salga bien. Y es un poco también ver lo que se afronta el año después de acabar la carrera y tener que trabajar también codo con codo en agencias y en otras empresas, imagino. Sí, sí, total, además es que esto es unas prácticas que en verdad no están pagadas, porque es algo que es que merece su esfuerzo, que los más de 70 que estamos participando, es que estamos cada día solucionando problemas que salen, pero bueno, esto será el día a día que nos esperará después de la carrera, que al fin y al cabo es una oportunidad que la Universidad de Valladolid dice, especialmente en el campus de aquí de María Zambrano de Segovia, tenemos esta oportunidad que qué mejor que aprovecharla de esta manera. No sé si podemos ya antes de acabar mandar un mensaje a aquellos estudiantes publicitarios que estén pendientes de categorías y de entregas, un poco en qué plazos todavía pueden presentar, pues por ejemplo creo que el tema del cartel acaba este miércoles, ¿no? Creo que era día 8. El cartel acaba, tienen que enviar sus propuestas antes de las 12 de la noche y se votará el lunes y el resto de categorías se recogen el día 22 de febrero. Bueno, el tiempo todavía queda por delante. Todavía que les queda un poco. Y ya hablaremos también en próximas entrevistas de todo ello. Patrick, Paula, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y sobre todo, mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.